Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy yo soy Aki, bienvenidos a otro viernes de video. Me llegó la cajita de BoxyCharm del mes de septiembre y eso es lo que voy a estar haciendo en el video del día de hoy. Es por eso también que me ven mi cara sin nada de color, solamente traigo base y corrector en las ojeras porque por ahí vi que me llegó una paleta y estoy muy emocionada por probarla, así que vamos a empezar con el video. Y así es como se ve la cajita de Boxy de este mes, como siempre ya saben que empezamos con una tarjetita que nos muestra todos los productos que vienen, su precio y para qué sirven y chalala, chalala. Y estoy viendo una cajita que tal parece justo lo que quería que me llegara y sí, es una máscara, no, una máscara no, es una mascarilla para dormir. Había visto las opciones que tienes de los productos que te pueden llegar en cada mes, son yo creo que unas 20 opciones de productos y entre esas 20 te llegan 5 y una de las opciones era esta que también había visto a otros youtubers que les llegaron y a lo que dijeron era que funciona o que es una buena mascarilla. Es de la marca Hidrobiotic y bueno se llama Recovering Sleeping Mask. Dice que la mascarilla balancea la flora natural de tu piel y que te va a ayudar en las zonas rojas de la cara y también va a hacer que tu piel se vea más suave y sin irritación. Esta te la tienes que aplicar en la piel ceja, ceja, en la piel seca, dice que no la enjuagues y que la puedes usar diariamente. Así que para saber si me gusta o no, pues vamos a esperar a que se llegue la noche y tratarla. Esta mascarilla tiene un precio de 52 dólares, más vale que funcione. Acabo de abrir la mascarilla para dormir. Creo que he olido a otros productos con este olor, pero no sé exactamente a qué huele. No huele mal, eso sí. Y es así de este color. No se siente absolutamente nada, pensé que se iba a sentir como que me picara o algo, pero no, nada. Lo que sí es que se siente muy humectante, se siente como que hidrata muy padre la piel. Entonces es hora de irme a dormir y vamos a ver cómo manice la piel mañana. Buenos días a la vida. Me voy despertando y bueno, no es un secreto, así es mi cara de hinchada cuando me levanto. Me gustó, me gustó la mascarilla. No siento mi cara tan humectada como pensé que la iba a sentir, pero no está nada mal. La crema que yo normalmente uso me deja la cara en las mañanas mucho más humectada que la mascarilla, pero aún así me gusta. ¿La voy a seguir usando? Sí, yo creo que sí la voy a seguir usando. Se siente rico. No me he lavado la cara, obviamente. Y siento la cara rica, entonces la pruebo. Voy a sacar el segundo producto y para eso me voy a ir hasta el fondo de la cajita porque miren esto. Bueno, como están viendo es una paleta de la marca Tarte, creo que se llama Clay Play. Lo que me gusta de esta paleta es que la puedes usar para las cejas, para los ojos y también la puedes usar como para hacer contornos. Viene siendo una paleta multiusos. Adentro de la cajita venía también este folleto que te dice, bueno, te da un mini tutorial de maquillaje para los ojos. Te dice también qué sombras puedes usar para las cejas y también los que puedes usar para contornear el rostro. Me encanta que tiene un espejo así de grande porque la verdad es que es un buen tamaño de espejo. Vamos a hacerle unos swatches a las sombras en mi brazo y vamos a ver qué tal se comportan con los swatches. Y lo que estoy viendo es que todas son mate. Si acaso una que otra trae unos destellitos, pero la mayoría son mate. Yorny, Stone, and Saltis. Después Danes, Smoke, y Sand. Ember, Onyx, y por último Instinct. Y estas son las sombras que puedes usar en los ojos. Y esta es Terracota, Desert, y Timber. Y estas tres son las que puedes usar para contornear. Y el último que fue Timber, te dice también que lo puedes usar para la ceja. Pues a lo que nos mostraron los swatch, parece que tiene muy buena pigmentación, ¿eh? Me han gustado. Esta paleta tiene un precio de $45 dólares. Ahora lo que voy a hacer es hacerme un look de ojos bastante rapidito, nada más para ver cómo se comportan las sombras. Pero para eso voy a necesitar unas brochas. Y a lo que recuerdo, también me llegaron unas brochas en la cajita de este mes. Así es. Son de la marca Moda Pro y es un kit de 5 brochas. Dice que son 100% veganas y en la parte de atrás nos muestra para qué se utilizan cada una de las brochas. Pensé que iban a ser como de plástico, pero todo el mango de la paleta es de metal. Esta dice que la puedes usar para aplicar color y también para hacer el blending, la difuminación del color. Esta segunda dice que la puedes usar para definir el color y también para aplicar color en toda la almendra de tu ojo. Esta tercera dice que también te va a ayudar a aplicar color en tu ojo o es ideal también para aplicar el highlighter en la esquina de adentro del ojo. La cuarta es para aplicar color pegadito a las pestañas de arriba y también a las de abajo y al mismo tiempo puedes usarla para difuminar la línea. Y la última dice que la puedes usar para hacer tu delineado o también es perfecta para hacer tus cejas. Y este kit de 5 brochas tiene un precio de $27.95 dólares. Ahora sí, vamos a usar ambas cosas y vamos a ver qué tal nos gustan. Ya estoy de regreso amiguitos. ¿Qué les puedo decir? Las brochas me gustaron mucho, en especial la que es para difuminar. Me encantó, creo que difumina bastante bien las sombras. La segunda que me gustó más fue la que es para aplicar el iluminador en las esquinas. También lo aplica muy bien. No he usado la más chiquita que es para la ceja o para delinear. En cuanto a estos dos me gustaron, pero no es así como que las amé o me gustaron mucho, mucho, no. En cuanto a la paleta, tiene demasiado pigmento, demasiado. Al principio pasé la brocha como que varias veces y cuando hice esto se vio que salió pigmento por todos lados. Y a la hora de aplicarlo en el ojo también me dejó mucho, mucho pigmento. Con que le toques poquito es suficiente para que haga una muy buena cantidad de producto. Y algo que no me gustó es que tiene mucha caída aquí, se desprende mucho la sombra. A la hora de aplicarlo no se cae a tu ojo o a tu cachete, pero aquí sí está como muy polvosa, ¿sabes? A diferencia de esta paleta, no me acuerdo si fue el mes pasado o hace dos meses que me llegó esta que es de la misma marca. Esta paleta también tiene para hacer el contorno, tiene rubores y tiene iluminadores. Y esta no se cae para nada o no se desborona así como esta. Pero aún así me sigue gustando. Y me encanta también que los colores son muy buenos ya para esta temporada de otoño que está a la vuelta de la esquina. Y ya casi para terminar amigos, tengo estos dos lápices que vendría siendo el cuarto y el quinto producto. Uno es para la ceja que es este y este es un delineador negro. Vamos a empezar con el de la ceja. Este lápizito para la ceja tiene un precio original de $18 dólares. Es de la marca Billion Dollar Brow y se llama The Micro Blade Effect. Me pregunto si va a hacer ese efecto del microblending creo que se llama. Sí, dice que este lápiz va a hacer ese efecto microblending en la ceja. Dice que puede usarse para definir una ceja calva o también lo puedes usar para rellenar la ceja. Y también dice que te va a durar todo el día. Ahorita yo no traigo nada en las cejas así que lo voy a aplicar. ¿Saben qué pasa? Bueno, ahorita ya he puesto, sí te deja ese efecto como de rayitas, pero yo no tengo la ceja tan calva. O sea, yo desde aquí, o sea, si pueden ver esto, desde aquí tengo vellitos. Obviamente tengo menos que acá, pero... Pero tengo vellitos toda esta parte. Sí funciona, me gusta, es muy fácil de utilizar. Se me hizo muy fácil ponerlo. Creí que ibas a tener como un buen pulso. Que necesitabas tener un buen pulso, pero no, es muy fácil. Lo único que no me gustó es que lo siento muy oscuro. Creo que sí podría usarlo. O sea, no creo que se vea mal este tono también en mi rostro, pero no estoy acostumbrada a usar un tono así tan oscuro. Me voy a pasar el dedo para ver qué tal la pigmentación. No se despinta nada. Wow. Ok, ya vieron que me estoy moviendo los vellitos muy bien. Es mínimo lo que se despinta, casi nada. Ok. Bueno, eso sí me sorprendió, ¿eh? Esto es otro punto a favor. Me pinté la otra ceja con el tono de ceja que yo normalmente uso. No sé si en cámara se ve mucho la diferencia, pero en el espejo puedo ver clara la diferencia. Sí vendría siendo como uno o uno y medio. Un tono y medio más bajo a este. Me hice también esta ceja un poquito más gruesa, que es como normalmente la hago también. Y ahora sí, el último producto es el delineador. Es de la marca Hank & Henry y se llama Bliquity Black. Tiene una fórmula vegana. Dice que va a ser un secado en mate. Dice que tiene una muy buena resistencia durante el día y que no se transfiere, lo cual, según ahí, lo hace perfecto para el párpado caído porque... No sé si les pasa. Bueno, a mí me pasa porque yo tengo también el párpado caído. Cuando me delineo el ojo... Ya le he mencionado en otros videos que a mí no me gusta alinearme mucho el ojo por lo mismo del párpado caído porque luego se va transfiriendo en la parte de arriba como una línea negra. Y según esto, a este no le va a pasar eso. Así es como se ve el delineador. Tenía tanto tiempo que no me aplicaba delineador que me quedó todo chueco. Me quedó más levantado este ojo que este. Pero bueno, ya volviendo al delineador, está muy bueno. Sí lo recomiendo. Sí es fácil la aplicación, en especial por la punta tan finita que tiene porque, no sé, se me hizo muy fácil como que llegara a estas partes donde no quería tener la línea tan gruesa. Se me hizo muy fácil hacerla así delgadito a la primera. Y en cuanto a la transferencia, creo que ya secó. Pues no está manchando nada. Déjenle paso el dedo. No nada. Está completamente seco y no está manchando nada. Si este no me mancha, me va a gustar. Esto cuesta $20 dólares en su precio original. Ah, también se me olvidaba decirles que mi producto favorito de los cinco, yo creo que sería... Bueno, no he probado la mascarilla para dormir. De estos cuatro que sí traté, creo que me voy a quedar con la paleta. Se me hace que ya les había mencionado que a mí me encantan las paletas. No importa de qué tipo sea. Y sí, me voy a quedar con la paleta. Y bueno, habiendo terminado ya con una ceja más oscura que la otra y un ojo más chueco que el otro, ya probé los cinco productos y yo ya los dejo porque tengo prisa. Me voy a tener que acomodar esta ceja de voladita y a ver cómo le hago con el ojo. Pero bueno, les mando un fuerte abrazo desde aquí. Espero que sigan pasando un día maravilloso. Ya saben que les dejo mis redes sociales en la cajita de descripción, en una de las esquinas de este video. Que yo los veo todos los viernes sin falta con nuevos videos. Y así, y seguimos en el mes de las fiestas. Así que, felices fiestas patrias. Por ahí les dejé algo que un tal Manuel José dijo en toda esta época de la independencia. Y bueno, ya nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga. Bye.